Contar con dos grandes líderes, dos grandes entrenadores, además dos grandes amigos de tenis argentino que tanto como jugadores como entrenadores supieron tener y saben tener muchos grandes éxitos. Como saben, el ciclo es Líderes de Latinoamérica para el Mundo. Ellos son dos líderes que, si bien son de Argentina, han trascendido la frontera trabajando con jugadores de diferentes partes de Latinoamérica. Bienvenido Horacio de la Peña. Hola Horacio Pulga. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Y también estamos con Alberto Luli Mancini. Hola Luli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, saludo a Fernando, gracias por la invitación y bueno, un saludo grande a todos los que están escuchando. Muchas gracias. Me gustaría primero hacer una introducción antes de empezar con las primeras preguntas que las hago yo. Por supuesto también felicitar a Horacio que tiene unas entrevistas magníficas para que sigan también desde el principio. Les digo, Horacio está haciendo un gran trabajo de difusión y acercando a grandes también jugadores y entrenadores desde su canal, tanto de YouTube como de Instagram. Así que Horacio, muchas gracias también por lo que haces por el tenis. Sí. Hablando de Horacio, Horacio ganó cuatro títulos en singla de ATP y seis en dobles. Fue top 30 de la ATP. Ha trabajado también con grandes jugadores como Acasuso, Martín Rodríguez, Gastón Etlis, Martín Basallo y todos recordamos también el gran trabajo que hizo con Fernando González colocando los top 10 como muchos otros jugadores. También fue capitán de la Copa de Naciones con el equipo chileno, un gran equipo chileno con la generación dorada, con Masú, Fernando González y el chino Ríos. Él estuvo ahí acompañando el equipo, dirigiéndolo y haciendo que puedan tener esa contribución para ser campeones de la famosa o la antigua Copa de las Naciones del ATP. También en un logro muy importante para el tenis chileno, fue el entrenador a cargo del equipo que ganó tanto la medalla de singla como la medalla de dobles del oro, que es un récord increíble para cualquier país. Así que muchas gracias Horacito por estar con nosotros. En el caso de Luli, bien, obviamente yo por confianza lo voy a llamar así, pero Alberto Mancini, él fue el número 8 del mundo, fue un top 10 muy marcado. Ganó tres torneos ATP, de los cuales dos son muy importantes, como Monte Carlo y Roma en el año 89. Fue entrenador también de muy grandes jugadores como Coria, Pablo Cuevas y muchos otros. También contribuyó mucho con el país, al igual que Horacio, que lo hizo con Chile. También fue dos veces finalista de la Copa Davis en el año 2006 y 2008 como capitán del equipo argentino. Dos recordadas finales que fueron la antesala al logro que tuvo Argentina de poder ganar la Copa Davis finalmente, que era un sueño de todos nosotros. Y fue también olímpico en los Juegos que se hicieron en Barcelona en 1992. Así que muchas gracias a ambos nuevamente por estar con nosotros. Y la charla va a centrarse sobre tres ejes. La primera, el tenis argentino ha producido en los últimos 40 años, prácticamente desde la era de Guillermo Vilas, una cantidad notable de jugadores, pero también una cantidad notable de entrenadores. O sea, el tenis argentino es marca en forma internacional. Y también los éxitos y el desarrollo que han tenido, tanto como jugadores como entrenadores. Y por eso yo me voy a hacer la primera pregunta y voy con vos, Horacio. ¿Sí? Dale. Vamos a recordar tu tiempo de chico, ¿no? Todos recordamos la época del entrenamiento y ya un poquito más grande con el gran Tony Pena, otro amigo también del tenis, ahí en Master Tennis, pero ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Dónde empezaste a jugar? ¿Dónde empezaste a enseñar? Perdón, a aprender, ¿sí? ¿Y dónde fuiste evolucionando? Mirá, yo empecé jugando a los seis años en el Belgrano Social, de ahí me pasé al Belgrano Athletic. En el Belgrano Athletic, que me llevó Cota Valdivieso, me dice, mirá, tenemos acá nuestro entrenador estrella de jugadores, es Tony Pena, y él entrenaba con el Flaco Estalás, con Maki Riaín, con Javier, que falleció hace unos años, con Greco, con Claudia Casabianca. En los pocos años él forma un club privado, el Master Tennis, y ahí lleva como su grupo elite de entrenamiento, que también estaba el Gordo Guerrero. Me acuerdo que era un lugar para mí, un chico de 14, 15 años, en tener un roce tenístico, con jugadores que ya estaban jugando profesionales, era espectacular. Y el nivel de trabajo ahí, Tony había ido a Australia, y había aprendido un poco la forma de entrenar de Harry Hoffman, que era garrote y garrote, y nos tenían ahí entrenando con los locos, y todos bajo el paraguas que tenía en ese momento Guillermo Vila para nosotros, fue como la manera y cómo empezamos ahí a trabajar muy duro. Sí, de hecho ustedes pertenecen a la primera generación o segunda de Post-Vilas, ¿no? Donde ya empezaron a, y como bien marcaste, Tony Pena fue otro de los grandes entrenadores, que también tuvo mucha relación con Guillermo. Luli, en Rosario, ¿cómo fue tu inicio? Yo me mudé a Rosario, yo nací en Misiones, y mi familia se mudó a Rosario cuando yo tenía cuatro años aproximadamente. Ya había tocado alguna que otra raqueta en Misiones antes de venirme para Rosario, pero bueno, básicamente empecé acá, en el club provincial, siguiendo un poco los pasos de mi hermano, que jugaba, era seis años mayor que yo, y bueno, ya competía a nivel nacional, seguro que Horario se debe acordar, mi hermano siempre estaba entre los primeros dos, tres de Argentina en las categorías que iba jugando, y bueno, yo fui siguiendo un poquito sus pasos, y empecé en el club provincial, recuerdo, que había una gran tradición tenística también, había muchos chicos que entrenaban ahí, más grandes, estaba Carlos Castelán, Arguello, Colorado González, El Pollo Novillo, eran todas una generación, Fran Junis, y bueno, todos ellos eran en San Nicolás, pero entrenaban en Rosario, y bueno, empecé a formarme ahí en el club provincial, después me pasé al club, al jockey club, donde uno de los profesores que me daba clase a mí ahí, se fue para el jockey, y empecé a, lo seguimos a él, y yo seguí entrenando con él, hasta prácticamente que me fui a Buenos Aires, cuando yo tenía 15, 16 años, así que toda mi formación de junior, de menor, de desarrollo, fue acá en la ciudad de Rosario. Si mal no recuerdo, Luli, alguna vez fuiste a Mar del Plata con los Cícero, ¿no?, con tu papá, si no mal no recuerdo, fue en 82, 83, un mes, ¿no?, y de hecho yo estaba muy joven en esa época, con Felipe, ¿sí?, y traigo el recuerdo, porque pasaste como un mes ahí trabajando con Felipe, ¿no? Sí, sí, es verdad, nosotros en esa época veraneábamos un mes ahí en Mar del Plata, con un grupo de amigos, dentro de los cuales había otros jugadores, otros chicos que jugaban al tenis, y mi padre nos mandaba a la escuela del Náutico, ahí con Felipe, mi hermano principalmente, y bueno, el segundo año creo que yo también fui, y una anécdota que recuerdo que yo iba ilusionado a la escuela de tenis, a jugar al tenis, y Felipe me tuvo prácticamente 15 días pegándole al frontón, así que me fui frustrado, porque no salí del frontón en todo el verano. Pero vos sabés que estuve yo buscando fotos, que tengo fotos de esa época, si mal lo recuerdo, fue en el año 82, si mal lo recuerdo, pero de todas maneras, y recuerdo haber hablado con tu papá, pero bueno, eso es una historia de otro estilo. Otros tiempos. De otros tiempos, pero ya la quemabas de revés, o sea, fuiste a donde estaba la fuente del revés a una mano argentino, que ahí empezó, ahora después hablamos de eso. Viendo desde los inicios, porque también ustedes, como dije, son la generación, las primeras generaciones que vienen post-Vilas, ¿no? Y Guillermo jugó casi hasta el año 89, si bien, cierto, no tan competitivo, pero sí jugó hasta el año 89, que después se retira. Y obviamente, en Argentina hizo escuela, ¿no? Y es una pregunta tanto como jugador como entrenador. O sea, si tendrías que describir, Horacito, el tenis argentino, cuáles son las riquezas, sus valores, o sea, ¿qué es lo que hace? Porque no podemos hablar que en nuestro tenis, técnicamente, todos los jugadores son iguales. O sea, no es como el modelo español, que en un momento eran bastante parecidos todos. Los nuestros no son todos parecidos técnicamente, pero sí son muy parecidos en ciertos valores. ¿Cuál es tu pensamiento de la riqueza del tenis argentino? Yo creo que dentro de lo que pasa en Argentina, primero es que tenemos un invierno muy crudo, con un tenis a nivel del mar, en polo de ladrillo, y me acuerdo cuando nosotros jugábamos con la Lincoln, una copa así para moverla, había que pegar unos roscazos. O sea, todo el tenis argentino está formado en, primero, cantidad de horas. Yo creo que Vilas dejó una vara ahí que el que no mete horas es como que no es argentino. Segundo, no hay que tirarla afuera. El... Sí, o sea, podés hacer un montón de cosas, podés jugar al tenis de muchas maneras, pero el punto empieza con tirando la pelota con margen, con fuerza, empujando, y cuando tomás control, mover. Yo creo que eso es más o menos lo que hacen todos, con estructuras de tenis bastante largas, porque necesitas armados grandes para poder mover la pelota. Y yo creo que una de las cosas que dejó más arraigadas en el tenis hasta que yo me fui, hasta que yo me fui del trabajo en Argentina, es que Guillermo jugaba con raquetas muy pesadas para mover la pelota y todos los jugadores que lo seguimos, teníamos raquetas de 380, 390 gramos, Pedro Hernández de 400. El único que no tenía raqueta pesada era Franco David, que era el más debilucho de todos nosotros. Pero, en general, todos jugábamos... O sea, yo me hice mierda el codo. Mi raqueta pesaba con cuerda y grip 391. Una locura. Luli, ¿vos qué pensás? ¿Cuáles son las características? Concuerdo bastante en todo lo que ha dicho Horacio, concuerdo. Nosotros nos formamos en una época donde, claro, no había los implementos que hay hoy, no había las raquetas chicas, las cortas, si de chico alguno tenía una porque se la habían cortado una de madera. O sea, yo jugué toda mi vida con raquetas de madera a los 15 años. Los otros días yo tengo algunas raquetas viejas por ahí y me estaba fijando, me la puse a pesar y pesaba 395 gramos a los 15 años o 14 años. O sea, eso nos dio, diríamos, una fuerza X y como decía Horacio, una estructura del golpe amplia, diríamos, para poder empujar, para poder mover esa raqueta acorde a lo que era el tenis en esa época. No era un tenis tan veloz como es ahora. Lo que sí creo que el tenis argentino siempre se enseñó con una idea de, como decía Horacio, armar el punto, o sea, jugar con márgenes, ser un jugador sólido y potente a la vez. Y siempre se enseñó con buenos conceptos tenísticos, diríamos. O sea, muy marcados. Los conceptos de cómo armar un punto, cómo defender, cómo apoyarse en determinado lugar. Es muy cuadros completos que hacen un poquito todo, ¿no? Quizá la falencia mayor en aquella época de casi todos era lo que era la transición hacia el ataque y la volea, que es donde más, diríamos, nosotros teníamos un déficit con respecto a otros jugadores que se formaban en otras condiciones, ¿no? Pero, bueno, eso después con el tiempo yo creo que ha ido evolucionando bastante. También, Horacio, una cuota grande de entregarse, ¿no? De sacrificio, de también generar variación, generar ángulos. Por ejemplo, yo me acuerdo Luli tiraba unos ángulos increíbles. Tenía un antebrazo notable, ¿sí? Vos también manejabas muy bien los ángulos, manejabas el cambio de ritmo, o sea, trabajabas el punto. Pero también el tenis argentino es como la cuota de sacrificio heredada de Vilas, quizás también, de la que decía de Horas, también es un elemento, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, yo creo que dentro de la evolución que teníamos nosotros, como decía Luli, en Argentina había algunos jugadores que iban para adelante, que conocían el juego de aire. Te hablo de la vieja escuela, como Cano o el Gordo Guerrero. Pero lo cierto es que a nivel mundial no eran grandes voleadores. Voleaban bien para Argentina, pero no eran voleadores. No existía el conocimiento del juego de aire. ¿Cómo hacíamos nosotros para ganar los puntos? Nosotros ganábamos posición y en lugar de tener winner o subir a la red, era dropshot o ángulo corto y después tiran el winner. Como que, pensá que más o menos la evolución de nuestro tenis fue hacia los que no tenían tanta fuerza. Imagínate un juego como el de Coria. Gana posición, mueve al contrario, abre la cancha y cuando genera el espacio ve si tira el tiro ganador o tira el dropshot. Y en el juego de defensa estaba prohibido tirar un pasillo afuera. O sea, la estructura del juego argentino es te viene alguien, te ataca alguien, lo haces volear y lo pasas en segunda. Y Guillermo con los ángulos cortos y el globo con Tospin. Viste, los famosos partidos que le ganó a McEnroe en el Buenos Aires. Me imagino que Lully se habrá comido tantos como yo. De ahí como que vimos que existían todo este tipo de cosas. Sí, yendo hacia lo más emocional que decías vos o la capacidad de trabajo. A lo más emocional que decías vos, al sacrificio y a la capacidad de trabajo del argentino, sí. Creo que nosotros, por lo menos en lo que a mí respecta, tanto en el tenis como en lo que era la preparación física, entrenábamos realmente muy, muy duro. Y éramos sacrificados, sí, se entrenaba durísimo. Como mencionó Horacio, creo que eso fue un legado también de toda una generación previa de mucho entrenamiento. Vilas marcó el camino hacia eso. Muchos siguieron, muchos entrenadores empezaron a ir en esa dirección. Fuimos un poco, diríamos, pioneros en algunas cosas. Sobre todo en el entrenamiento físico. Creo que no es lo específico que soy, no era lo específico que soy. En base a eso varios de nosotros pagamos con lesiones. Pero, bueno, fue el inicio de algo, diríamos, que se empezaba a dar. Un entrenamiento muy duro, pero a la vez, o sea, no tan específico para tenis. Yo me acuerdo hacíamos pretemporadas, donde corríamos 15 kilómetros por día, y pesas, levantamiento de pesas, y era todo muy aislado. Después la velocidad se manejaba por otro lado. Hoy está todo más integrado. Por eso digo que en aquel momento quizá pagamos con algunas lesiones, no por culpa de nadie, sino porque todavía no estaba tan estudiado, tan científicamente, lo que es el entrenamiento deportivo. El entrenamiento físico, perdón. Sí. Sí, sí, definitivamente. Y la recuperación, ¿no? Porque además tú viajabas igual que Horacio, o a veces solo, o a veces con un solo entrenador. Hoy ya tienen todo un equipo de gente alrededor. O sea, ha cambiado mucho también el tenis en eso, ¿no? Sí. Bueno, hoy en día los equipos son ya multidisciplinarios. Tenés el preparador físico, el kinesiólogo. A veces algunos viajan hasta con alguien en la parte psicológica. Pero vos cuando ves la foto de Nadal, cuando gana su onceavo, Roland Arroz es un equipo y no alcanza la red. Vean, 16 personas que trabajan con el pibe, que realmente es una empresa él. Realmente ya no es un jugador, es una máquina de tirar winners. Otra cosa que cambió de aquella época a esta, por lo menos con respecto a nosotros, ¿no? Eran las planificaciones de giras. Nosotros íbamos a Europa y nos quedábamos 8 o 10 semanas. Y seguíamos y competíamos casi todas las semanas. Eso en el tenis argentino, en el europeo, no funcionó nunca así. Los jugadores jugaban un par de torneos, perdían en un cuarto de final o segunda ronda, se iban a la casa, descansaban, volvían, paraban una semana. Después nosotros no podíamos hacer eso. Era muy caro, era otra época. Hoy eso cambió muchísimo, lo que es la planificación de las giras y cómo sacarle más provecho a todo eso. Ha evolucionado, ha cambiado. O sea, también cambió que de la época ustedes era muy marcada la cancha lenta, la cancha de arcilla, la cancha de polvo, era mucho más lenta y la cancha dura era mucho más rápida. O sea, también hoy casi todo va a una superficie intermedia y también cambiaron los premios, ¿no? Hay una evolución en los últimos 20, 25 años que también lo que tú dices, Luli, permite hoy a los jugadores, llevar no solamente su equipo, sino también ir y volver. Si tuvieras, Horacito, un Horacio de... Bueno, ya tienes uno, ¿no? Pero bueno, hablemos para no hablar del nene. Si tuvieras un Horacio de 18 años, ¿bien? Y jugara como vos jugabas. A ver, ¿qué le meterías al... Sabiendo lo que sabés hoy, porque también tu mente de jugador, habiendo pasado todo este tiempo como gran entrenador, ¿qué le agregarías? O sea, los que vos jugabas. Y obviamente la misma pregunta le voy a hacer a Luli, ¿no? En mi trabajo sería algo... Tratar de conseguir la mayor... El mayor peso específico sin perder velocidad. Trataría al mejor preparador físico. Trabajaría con un muy buen doctor. Trataría que este problema, si me lo das a los 18, es un poco tarde. Preferiría que me dieras este problema a los 15 para poder formar físicamente y estructuralmente un tipo... Yo entré al circuito profesional con 62 kilos y medio y me mantuve abajo a los 65 hasta casi cuando me retiré. Cosa que yo sentía que mientras yo manejaba la velocidad del juego y la potencia, había aprendido bastante bien los trucos del tenis. Yo cada vez que podía manejar la velocidad le ganaba a la mayoría de los tipos que podía manejar. Pero cuando te encontrabas con un Luli que la pelota te picaba en la mitad de la cancha a veces. A veces te jugaba él una derecha cruzada en la mitad de la cancha, la pelota picaba y te iba allá arriba, te tenías que ir seis metros atrás y desde allá atrás pegarle y lograr que él no lograse tomar de vuelta a la derecha y volver a... O sea, era muy difícil para mi peso específico manejar el tenis violento de hoy. Cosa que le pasó a algunos jugadores como Guillermo Coria. Guillermo Coria avanzó mucho y llega un momento que se queda como como... o sea, no me alcanza. Por más de que era uno de los tipos más talentosos, no le alcanzaba la fuerza. Y él hizo un trabajo físico muy importante. Logró meter unos kilos que yo... Yo justo tuve una charlita con Tony Pena hace tres días y él me dice, Pulga, vos sabés la pena que me da que cuando vos eras chico no había nada. Era o o o nandrolona o era meteta esteroides o nada. No había otra cosa. Sí, totalmente. Totalmente. Además, además vos eras rápido, eras ágil, ¿sí? Era liviano, pero había que potenciar eso, ¿no? Obviamente no te podías poner con Guillermo, con Pérez Rolán o con Luli que le pegaban a la pelota tres mil y la bola le picaba como bien marcas, ¿no? Era un adelanto porque vos lo ves hoy a Rafa pero la realidad que independiente vos tenías otra forma de jugar también muy inteligente pero si vos lo ves la combinación de ángulos o si lo ves a Guillermo y después lo ves a lo que hacía por ejemplo en el caso que estamos hablando de Luli es muy parecido o sea, la parábola, los ángulos lo que cambió es la velocidad y que el flaco no la erra y que juega a 200 kilómetros por hora pero el concepto de juego es muy similar, Luli. ¿Vos qué harías con un juego? La estructura es parecida y una parte muy importante es es el que los jugadores hoy tienen un equipo de prevención de lesiones muy bueno y se trabaja que trabaja en la fuerza física y en los pequeños músculos que mantienen el cuerpo alineado para no lesionarse y eso hace que tu carrera se extienda mucho más y que aparte puedas enfrentar mucho mejor mucho mejor el vos ves hoy lo ves a Schwarzman que juega cuatro cinco partidos de tres horas y el flaco sigue corriendo como un animal al otro día yo sentía que a mí me pasaba yo corrí igual que él corría corría luchaba 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 y me entrenaba como yo tenía una capacidad heroica de locos pero después me rompía todo no aguantaba claro y además con ese peso Luli antes que contestes quiero decirles que tenemos mucha gente mirando además como es un video de YouTube lo va a ver mucha gente también todo el mundo les está mandando muchos saludos de Latinoamérica hay gente de Bolivia Costa Rica Brasil Argentina México Panamá así que está bueno que la gente los escuche bueno buenísimo si no lo que hablaba ahora lo que hablaba si tuvieras un Luli chico de lo que hablaba un poco Horacio diríamos tiene que ver con un tema que yo hablé antes que es la especificidad del entrenamiento físico que hoy quizá con la situación que o con la contextura de físico que Horacio tenía en su momento con la especificidad que se trabaja hoy quizá lo hubiese podido lograr en aquel momento no había tanto estudio científico como para poder abordar eso y realmente tener los resultados que se quería hoy en eso se avanzó mucho en lo que es recuperación también desde ese aspecto físico hablando si yo tuviera un Luli me parece que hay varios digamos desde el aspecto físico puede ser una cosa desde el aspecto técnico del aspecto mental creo que obviamente con la experiencia de haber atravesado y haber transitado el circuito hay varias cosas que por ahí uno querría hacer yo creo que a nivel tenístico yo creo que todos trabajamos muchísimo quizá hubiese desde mucho antes hubiese empezado no los 18 como se hace un poco antes también pero hubiese empezado a tener más conocimiento o tenerle menos miedo a la parte de transición hacia el juego de aire desde lo físico nada hubiese hubiese no hubiese cambiado muchas cosas porque en aquel momento no había y el entrenador que tuve yo creo que siempre trató de estar a la vanguardia de todo que era Jorge Trevisan un gran entrenador falleció hace unos años y entrenó a muchísimos jugadores de gran tipo de gran tipo sí y yo creo que desde lo mental obviamente trataría de que se vieran las cosas mucho más fáciles de lo que de lo que de lo que en aquel momento uno las veía diríamos o sea el tenis es un deporte ya en sí muy difícil y que a veces nosotros lo hacemos más difícil entonces desde la parte mental trabajaría mucho más desde lo que en ese aspecto de lo que trabajé en aquel momento yo trabajé pero hoy es una de las patas fundamentales el físico lo técnico y la parte mental creo que trabajaría mucho ese aspecto porque porque a la larga hace o a la corta hace una gran diferencia que bueno ahora cito dos temas del tema del juego de aire vos estuviste muy cerca de Emerson y tuviste la posibilidad de compartir mucho tiempo con él y siempre lo citás sobre todo en el tema de la bárcena era un campeón está bueno que la gente te escuche ¿no? ¿qué tomaste de él? porque Emerson en esa época que tú estuviste con él era todavía el que más Grand Slam tenía ganados 12 Grand Slam después vino Sampras y después vinieron todos estos monstruos ¿no? pero mucha gente de Argentina no lo conocía quién era Emerson la gente del tenis sí por supuesto porque no era el tenis no era lo difundido que soy ¿no? pero Emerson era un gran campeón no solo era un gran campeón sino que era un gran campeón que jugaba de aire casi sin saque porque sacaba más o menos para el juego de aire que tenía y ganó 12 Grand Slams en singles sacando y boleando 18 en dobles y 9 Copa Davis contra la Copa Davis jugaban los 3 partidos a 5 sets largos y el tipo sacaba y boleaba y tenía un entendimiento del juego de aire que era realmente impresionante yo me acuerdo que cuando lo conocí yo tenía un ranking bastante bueno creo que cuando lo conocí a Jaime era 35 del mundo y dentro de los jugadores argentinos manejaba bastante bien la raqueta a Toni Pena le gustaba y a la red entendía entendía cómo bolear pero es como que agarremos a un chico no sé a un japonés y lo lleves a conocer y le dije mira así se juega en tierra yo abría los ojos y decía pero pero cómo puede ser el Bill Gates de la volea sí y yo creo que lo más importante del juego de aire primero es hacerlo simple simple segundo es hay que entender que la pelota cuanto antes pica más se frena lo que tenía él muy bueno era que el juego de aire la volea era siempre hacia adelante y la pelota limpiaba la red y caía por gravedad y cuanto más tiempo estuviese en el aire más rápido era y él mostraba como si vos en lugar de bolear hacia abajo y que la pelota pique se frene y salte y le dé tiempo al otro a llegar boleabas hacia adelante y la pelota iba en el aire en las diagonales largas nadie llegaba y yo me acuerdo que llegó Boris Becker y le decía no pero y él decía venía acá y le decía pa y Becker decía wow y después venía acá antes de ganar Wimbledon hice una pretemporada de un mes y medio con nosotros muy muy ordenadito y realmente enseñaba el juego de aire de una manera tan simple y tan efectiva tan efectiva yo me acuerdo que yo entrené con él para jugar con Batata el dobles en la Davis contra Mishibata contra Conel Mishibata que era la pareja número 3 del mundo íbamos en Buenos Aires y yo en la mitad del íbamos seche y pereca arriba me doblé el tobillo y después fue una pequeñita fractura y jugué dos seches y un poquito más con el tobillo quebrado pero muy poquitito e igual todo lo que me había enseñado era tan bueno que yo parecía un jugador de verdad y yo tenía poco conocimiento del juego de aire si querés si querés que te den un par de cosas importantes es siempre siempre tomar la red largo por revés ¿por qué largo por revés? porque el revés tiene menos ángulo hasta que llegó hasta que llegó Nadal que yo no sé cómo hace pero con las dos manitos así te pone ángulo que pero si vos subís largo por revés tenés que cubrir paralelo y globo y la diagonal con un paso tenés que llegar a cubrir esa pelota si la pelota está arriba de la red la primer volea es larga al otro lado si la pelota no la ganás vuelve largo por revés y volvés a cubrir la red y lo hacía tan simple y después lo veías a Edbert o a Rafter o al mismo Pat Cash que con un juego de red muy ordenado o el mismo Hellman muy ordenado y simple volvieron locos a la mayoría de los jugadores muy bueno muy bueno y yo creo que todos los entrenadores que te están escuchando lo aprecian preparate que después te hago una pregunta emocional ya te lo dije antes así que mentalizate vamos vamos con Luli Luli a ver dos rápidas una es que bueno que hiciste el recuerdo de Trevisan yo también le tenía mucho aprecio así que un recuerdo de él te quisieron hacer italiano me acuerdo de una época que se corrió mucho de hecho yo me estaba preparando para lo que quería hacer como programa nacional de Argentina y obviamente seguía mucho tu carrera me gustaba mucho con Juárez y si no me equivoco 88, 89 para hacer un poquito de memoria los italianos se acercaron porque vos tenías un abuelo si mal no recuerdo un abuelo italiano ¿no? Exacto eso fue en el año 88 cuando yo ganó Bolonia mi primer ATP y bueno el presidente de la Federación Italiana en ese momento que era Franco Bartoni a través de él me llega la propuesta de eventualmente jugar por Italia y bueno hacerme italiano la verdad que fue una decisión que no fue difícil para mí sinceramente la verdad que cuando lo pensé en ese momento mi sueño era jugar Copa Davis por Argentina o sea yo como como recordamos antes muchas veces programas inolvidables con mi viejo mi hermano mi familia ir a Buenos Aires a un tenis a verlo a Batata y Guillermo jugar las Copas Davis y bueno ese era un ese era un sueño ¿no? y la verdad que jamás se me cruzó por la cabeza decir que sí porque yo quería representar a Argentina en Copa Davis obviamente económicamente creo que hubiese sido mejor ¿no? pero pero bueno la verdad que que no me arrepiento no me arrepiento porque lo que viví en Copa Davis y y las cosas que 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 los recuerdos que tengo con eso después por Argentina también ¿no? Sí sí es algo que no no me cuestioné nunca la verdad que no para nada no es increíble supongo que a mí me pasó también Luli cuando yo jugué en mi primer Barcelona tenía 17 años y medio y le ganó en la segunda ronda a José Higueras a Pepe Higueras que era 12 del mundo de lo en Barcelona y y después le gané a Slowsil y llego a cuarto de final y se me acerca la gente de la federación y che Horacio tu mamá es catalana mi mamá era encima catalana mis abuelos vivían a 6 cuadras del club y empezaron a todo realmente se lo lo tomaban como algo muy natural que que la sangre que había ido de Europa a Sudamérica que vuelva claro y nosotros que vivimos vivimos las Copa Davis colgados ahí con Guillermo era imposible la camiseta la teníamos pero la teníamos prendida si si era un sueño de todo jugador de todo jugador de esa camada representar a Argentina en Copa Davis y que bueno que los dos tocan eso porque también pasó con muchos otros jugadores y también al igual que ustedes resistieron y siempre el tema del ser nacional de identificarse de generar identidad vamos con la emocional porque te va a traer buenos recuerdos para Horacito tu padre Horacio de la Peña padre escribió un libro que yo lo tengo en mi colección un muy buen libro que se llamaba Tenis de Padres a Hijos un libro que incluso los buenos periodistas de esa época te acuerdas el viejo Mario Poce Romero Luis Vinker Salata un libro que era adelantado de la época o sea era un libro hoy sería un libro normal que puedes encontrar en Amazon en cualquier lado tu viejo con el respeto y como nos conocemos hace mucho fue un adelantado ¿qué recordás de esa época de cómo la vivencia porque a mí siempre me quedó esas tres palabras que dicen en el libro coraje tenacidad y lealtad que puso tu padre en la contratapa que eran como los tres las tres columnas de lo que decía no creo que la gente siempre me pregunta ¿qué curso hiciste para ser entrenador? ¿cómo lograste agarrar a Franquito Quilari y a Gaudio y lograste en tus comienzos en tus comienzos lograste armarles patrones de juego y yo creo que más allá de todo lo que te conté que aprendí de Roy de Tony de los entrenadores que me nutrieron en mi carrera lo que a mí me sirvió mucho de mi viejo era la capacidad de analizar y estudiar y entender de que las cosas no pasan porque sí y uno tiene que generar que las cosas pasen el espacio en la cancha no se abre porque sí el espacio lo tenés que generar y tenés que buscar encontrarlo y tenés que aprender a estudiar al rival y tenés que aprender a saber cómo se maneja en los momentos importantes hacia dónde va qué jugadas hace y todo ese tipo de cosas que mi viejo me enseñó a pensar y a ver después junto con los sistemas de entrenamiento que me imagino Tony le robó a a a a a a a a a y y y nos lo trajimos para Argentina más la escuela de Vilas más lo que aprendí de Roy de juego de aire y y con todo eso hice un mejunje y y salió el el horacito entrenador es un enfermo trabajólico que que no deja detalle hay pocas cosas que se me pueden escapar ahí de de un rival ahora 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 que estás haciendo la experiencia de transferir como padre también estaría bueno a llornar ese libro y pensarlo modernizarlo no modernizarlo y hacer la versión 2 de Horacio hijo hacia para no nombrar a tu hijo porque por cuidado también por cuidado también lo saben pero bueno Luli cómo fue tu transición vamos a empezar a hablar un poquito de la parte hay decenas de preguntas pero como hace rato que no hablamos me voy a tomar el tiempo de hacer más preguntas yo así que los demás van a tener que aguantar un poquito y vamos bien como fue la transición de jugador entrenador cómo hiciste esa transformación de todo es para mí como cuando uno es jugador a voy a trabajar para otro para hacerle la diferencia a otro bien cómo fue mira yo por mi lesión me retiré joven a los 26 años en un primer momento estuve bastante alejado del tenis me costaba bastante acercarme a una cancha porque todavía me sentía jugador y bueno estuve unos unos cuantos años 2, 3, 4 años no recuerdo bien cuánto me empecé a acercar al tenis en realidad con la organización de unos de unos torneos acá en Rosario ya estaba viviendo acá unos futures y unas exhibiciones que se hicieron en el Jockey Club que las organizamos conjuntamente yo con el club y me empecé a acercar de a poco hasta que en un momento no antes que eso había tenido una pequeña experiencia corta con Mariano Puerta y duró muy poca muy poco y bueno después viene toda esta etapa que te cuento hasta que acá en Rosario me contacta el padre de Guillermo o sea como segunda experiencia para entrenar al hijo y bueno yo ya tenía una escuela que habíamos empezado acá en Rosario con un socio y bueno me contacta Cacho y ahí lo llamo a Jorge que había sido mi entrenador en toda mi carrera prácticamente y juntos agarramos el proyecto de Guillermo la verdad que un proyecto muy interesante alguien con mucha con mucha mucho por crecer y mucho por evolucionar un chico joven así que ahí empezó y bueno me gustó mucho creo que como recién comentaba Horacio el tema de el curso no lo hicimos nosotros creo que el curso nuestro fue haber atravesado diríamos desde juniors he trabajado con un montón de entrenadores después nuestros propios entrenadores yo tuve a Panchito Mastelli tuve al Colo Gattiker y bueno a Jorge y bueno de todo fuimos tomando algo y armamos nuestro con todo ese menjunje nuestra propia identidad como entrenadores creo que de todo eso se saca algo muy jugoso y a la hora de volcarlo en la cancha el haber estado en esas situaciones como jugador es algo es a veces un extra que es muy importante sí además son buenos tipos también como Matelli y la gente recuerda siempre Fernando González pero yo que estuve cerca también recuerdo el trabajo que me hiciste con Esquilari fue increíble o el de Gaudio también pero el de Esquilari fue increíble pero contame antes de hablar de esa parte cómo fue tu transición porque siempre fuiste muy cerebral muy apasionado muy buena en la comunicación siempre fuiste muy buena en la comunicación o sea buscándole ¿no? ¿cómo hiciste la transición de jugador a decir ok me voy a dedicar a entrenar voy a tomar de todos ¿sí? y voy a hacer mi propio estilo y después me contás un poquito de ahí de Esquilari y Gaudio tus primeras partes fue muy gracioso primero porque en mi familia eran todos abogados y yo cuando me retiré dije a mí durante toda mi formación como tenista yo era el burro era el que se sentaba atrás y el que en las charlas familiares miraba me reía pero no mi único bocado era de tenis cuando hablaba de cosas diarias era como que tiraba poco bocadillo y fue como que me quedó me quedó en la mente yo cuando termine voy a aprovechar que gané un poco de plata y voy a invertir en estudiar y me fui a estudiar me anoté en la católica probé el examen de abogacía empecé a estudiar abogacía y me vine a buscar para trabajar en la asociación de la entidad de tenis para ayudar a los chicos a hacer esto que vos decís la transición entre junior a profesional y fue medio loco yo agarré y dije bueno vamos a probar no sé no sé cuán bueno seré pero vamos a probar y en esta probada estaba me dijeron bueno andá a los futuros mirá y elegí y yo miré y elegí a Frankito Schirari a Gastón Gaudio a Tony Cuber y a Juan Morgestown y en y en ese procesito vino el papá de el papá de de Frankito Schirari se consiguió un sponsor y me dijo yo prefiero que esto lo hagamos a nivel privado y empezamos y y la transición fue primero hacerle entender a los chicos que mi escuela también era 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 pensar Vilas la escuela trayendo de Vilas sumada al al a la cantidad de horas y sobre esfuerzos y trabajo que se ha contó ni pena y después el trabajo ridículo ridículo que se hacía con Roy Emerson que como te contaba para entrenar para esa Copa Davis tenía que hacer siete sets por día de Saki Red siete sets seguidos sacaba siempre yo para para hacer esta transición que decía que decía Luli que quería aprender la transición no vaya nunca con Roy Bodo te rompe eran eran horas y horas de subir y y aprender ese ese transcurso ese paso entre los tres cuartos de cancha y la primer volea es es enorme ese espacio que vos venís y vos venís con inercia con inercia y tenés que chocar una pelota si cuando vos viene la pelota vos le pegás a la pelota la pelota se va a cualquier lado vos ahí tenés que aprender a bloquear porque vos traés un montón de inercia y el contrario que se está defendiendo te tira con fuerza para que vos la erres entonces es muy importante la fuerza que tengas lo bien parado que estés el centro de gravedad y todo esto que yo aprendí lo fui pasando y armé este mejunje entre todo lo que aprendí y le fui dando forma a los juegos y una de las partes que yo le robé mucho a Roy Emerson era el tema de los tiempos explicaba muy bien el juego de aire en tiempos cuánto tiempo tarda el tiempo en volver y cuánto tiempo tarda tu pelota en llegar si vos sabés manejar los tiempos el defendedor no tiene nunca chance con vos y eso lo transpolé para atrás y le enseñé a 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 y fue Franco siempre dice todo el mundo habla Horacio de tu gran trabajo conmigo que era era choto yo le digo no no era que eras choto era que eras 500 del mundo y que llegaste a 11 dos años y que la gente veía potencial pero no explotabas y él en este proceso de dejar de jugar en lo que era el tenis del momento Agassi Chinorríos sobre la línea y aprovechar toda su fuerza separarse ganar tiempo jugar más alto y cuando ya tiraba el tiempo para atrás agarrar la derecha y te mataba cazaba la derecha y cuando él tomaba la derecha pocos tipos salían de ahí bueno qué buena explicación Luli vos en el 2000 2003 fue un año increíble para para Guillermo Guillermo hicieron un trabajo se te cortó se te está cortando un poco no sé si me escuchás bien vos a mí yo a vos te escucho bien Luli ok pero sí pero sí Fernando estaba como veniendo la pregunta era ¿me escuchás ahora? sí ahí te escucho ¿me escuchás? sí para hablar en el 2003 fue un año extraordinario de Guillermo un año en el cual el cúmulo de trabajo que venían haciendo tanto Trevisan como vos que era un trabajo muy específico y le lograron sacar lo mejor ese año fue prácticamente Guillermo fue el mejor jugador de Narcilla del mundo ¿sí? ¿cuál fue tu base? ¿qué es lo que buscaste? porque a mí me tocó con el equipo de la asociación lo tuvimos desde chico a Guillermo y obviamente seguíamos todo su proceso tuvimos casi cinco años en su desarrollo y muy contentos como pasó a la segunda parte ¿no? vos hiciste explotar porque ya los 18 eran 80 del mundo lo que hiciste es que el tipo realmente adquiriera los hábitos y el nivel de un tipo top five ¿no? entonces ¿cómo fue? ¿qué priorizaste? ¿qué es lo que querías? Sí yo creo que Guillermo cuando llegó a nosotros él tuvo una formación bueno con su padre en sus inicios que hizo un trabajo sin dudas bueno después estuvo un tiempo con lo de Apey a sus 13 años en Miami después estuvo dos entrenadores uno fue Lusa estuvo con con David previo también con lo cual él venía o sea con una base que tenía un gran potencial como decís lo que lo que bueno el trabajo se centró muchísimo en desarrollar o sea su físico él era un poco en eso en deble le faltaba un poco más de fuerza un poco más de resistencia un poco más de potencia y una vez conseguido eso a partir de de un entrenamiento fuerte y muchas horas en la cancha también lograr que él él era muy bueno tenía mucha facilidad para incorporar cosas tenía mucha mano pero bueno era un jugador que era un contragolpeador nato o sea y mucha defensa había que creo que hacerle ver los momentos como para entrar en la cancha y ser más agresivo porque no tenía el físico como para aguantar como un Nadal lo hacía hace unos cuantos años ¿no? ver ayudarle a ver los espacios de la cancha cómo abrir los espacios de la cancha también y cómo aprovechar esos momentos para dar el paso adelante y con no con más potencia sino con sacarle tiempo al rival empezar a manejar los tiempos del partido tomar la posición de la cancha yo creo que él obviamente lo entendió muy rápido porque todo gran campeón y gran jugador lo entiende rápido y bueno básicamente ese fue un poco el trabajo y después lo emocional ¿no? también prácticamente ese año viajamos muchísimo con él apoyándolo mucho planificación de giras yo creo que es todo un trabajo integral el tema del coaching no solo técnica táctica ¿no? así que sinceramente como decís creo que fue el mejor del mundo en ese momento o sea hubo un en polvo ¿no? hasta que bueno después llegó Nadal pero era prácticamente imbatible o sea manejaba bien todos los sectores del juego volviendo un poco antes a lo que decía Horacio lo que es el juego de la volea Horacio que ha cambiado un poquito obviamente la técnica de la volea y volear diríamos apoyado y con balance como decís y tener tener el control y bloquear la pelota saber quitarle la velocidad con la que viene en definitiva la sensibilidad es muy importante para poder hacerlo pero ha cambiado un poco el concepto de cómo se sube a la red hoy ¿no? hoy es difícil ver muchos jugadores salvo algunos que que suben a la red pensando en que van a volear dos o tres veces hoy se sube prácticamente a cerrar como lo hace mucho Nadal como lo hacen muchos jugadores mismo no sé Fernando González en su momento cuando subía era para cerrar el punto lo ves a Sverev lo ves a Zitzipas o sea son jugadores muy potentes que llegan a la red o sea sobre situaciones de defensa de los otros y que son muy buenos cerrando jugadas obviamente tienen la técnica pero ya no no es tanto ese subir para volear dos o tres veces como era antes ha cambiado uno como también ha cambiado el el los estilos de juego diríamos hoy ya antes era bueno este es un defensivo total este es un contra agropeador este es un atacante este es un sacador el saque y re hoy un poco son jugadores muy completos donde todos hacen un poco de todo donde se juega más rápido más cerca de la de la de la línea de saque donde todos contragolpean todos defienden y todos atacan ha cambiado un poco eso son jugadores mucho más completos en toda la cancha ¿Sabes qué Luli? ¿Sabes dónde cambió el el juego de de aire desde que apareció Luxilón desde que la pelota empezó a ser así de que cualquiera porque antes vos la hacías vos le dabas una rosca infernal a la pelota y la pelota hacía así pero desde que cualquier jugador con fuerza la pelota se le agarra la cuerda y le baja jugadores que no son tan talentosos han logrado que la pelota baje lograr ángulos realmente muy buenos y eso ha hecho que 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 el juego de aire se haga mucho más difícil porque la cantidad de opciones que pueden tirar vos vos cuando ves cuando pesaban Roy Emerson Leiber que como casi no había efectos los pases eran eran diagonales rectas vos podías poner el globo con tospin era una cosa así que que había empezado Leiber después Nastase Vilas y Borg lograron pero hoy en día todos tiran globo con tospin todos tiran ángulos cortos tiran ángulos cortos de los dos lados por eso el juego de aire de hoy tiene que ser mucho más perfecto porque no tenés una segunda oportunidad hoy si cuando te haces vos llegás a la red si tu primer volea no hace mucho daño está tachado te pasa a cualquiera en el circuito si no solo no solo eso sino que también obviamente los materiales hicieron que el tenis se hiciera mucho más rápido y también los jugadores cubren mucho más cancha que antes más rápido entonces cualquier volea más o menos los jugadores llegan y están preparados para pasarte también con lo cual a eso me refiero que el juego de aire ha cambiado es como que se logra con encontrar el espacio de juego el espacio cuando ves que el jugador está llegando mal ya el jugador está subiendo a cerrar casi a destiempo como se decía antes ¿no? no se sube como jugada a golear a un lado y después cerrar el otro muy pocos lo hacen por ahí Federer lo puede hacer o algunos goleadores natos pero pero la mayoría lo hace de esta otra forma prácticamente no ves casi jugadores plantándose hacer un split y cubrir dos o tres veces la red pero pero bueno nos fuimos un poco de tema si a eso si a eso le agregas también si a eso le agregas lo que hablamos antes ¿no? también la disminución de la velocidad de la superficie por lo cual boleando la vara corre menos ¿no? en el 2005 yo estuve me tocó estar en US Open en una reunión donde se planteó cómo se iba a equilibrar todas las superficies de hecho Wimbledon en el 2007 cambia por primera vez la superficie del césped ¿sí? y bajó la velocidad en el 25% o sea hoy te juegan de fondo o sea hoy los últimos 10 años los tipos juegan casi de fondo en Wimbledon o sea pero eso es por la televisión o sea la televisión impuso que también sumando lo que tú que los dos decían de la velocidad de juego de aire que es otro contenido junto con la raqueta junto con los materiales junto con el jugador completo es así te digo eso también obviamente fue un cambio también cuando nosotros jugábamos había otro sistema de juego otro sistema de ranking al principio que era por Averas no sé si te acordás Horacio y los circuitos estaban prácticamente divididos había un circuito de jugadores de canchas rápidas y un circuito de jugadores de canchas lentas o sea porque el ir a jugar a lenta a un jugador de cancha rápida y perder en primera no le convenía o sea entonces eran prácticamente dos circuitos en algunos torneos en algunos grandes lantes los encontraba pero en el resto era muy dividido todo porque las superficies eran o muy rápidas en cemento o bueno o con especialistas en polvo que nadie tenía chance de los de cancha rápida ¿no? Totalmente Horacito vos sabés que a mí me gusta siempre dar crédito lo mismo que hizo y vos hiciste un gran trabajo con David el otro día lo charlamos en forma privada con David Navaldean en la época que él era juvenil yo creo que en la primera etapa tú contribuiste mucho a cambiarle la derecha él tenía un revés natural muy extraordinario pero su derecha como a veces decíamos tenía huecos y hiciste un cambio como también creo que Tito Vázquez le ayudó a cambiar de junior en 14-15 años a Guille también hizo el trabajo cuando lo teníamos en el centro nacional tú y David estaban en el centro nacional pero también trabajaba contigo hiciste un gran trabajo y previo a eso que quiero que lo comentes lo de David quiero empezar a charlar contigo cuáles fueron tus claves del trabajo que hiciste con Fernando González que también yo creo que Fernando González muestra lo que hiciste con casi todos los jugadores por no decirte todos que hiciste les subiste el nivel o sea les hiciste alcanzar su potencial y más porque también me acuerdo en la época que estuvimos juntos en Jeva con el Pulpo y Martín Rodríguez jugando dos veces el máster y cómo mejoraste o sea hiciste que todos los que estuvieran contigo alcanzaran el potencial y más donde quizás hasta quizás no hubieran pensado pero vamos con la de Navaldian primero después me contás cómo fue con Fernando González los comienzos los que buscabas mira con David el primer concepto fue hacerle entender de que su ojo hábil era el derecho por eso él veía también la pelota del lado del revés y podía tomar la pelota cuando sube y la encontraba muy bien y del lado del derecho el ojo hábil era el derecho y la veía más tarde y a él le decían no pegarle la pelota adelante y él no la encontraba y yo le decía David vos tenés una fuerza de locos pero de locos he visto pocas veces tipos que tengan tanta fuerza si vos te tomás un poquitito más de tiempo la esperás un poquito más hacés un semicírculo simple para agarrar una buena para agarrar una buena estructura te apoyás y hacés que la pelota suba y baje y te sacás el miedo de que se te vaya vos tenés tanta fuerza que cuando la pelota te empiece a caer vas a empezar a progresar en esa caída y cada vez te vas a sentir mejor porque el problema de él es que la pelota le iba derecho él le pegaba antes le pegaba con la cara abierta y se le escapaba y a veces la tocaba bien metía una metía dos y lo que decía Guille Coria yo le tiro yo no es que le tiro una a la derecha le tiro 50 y sé que después de la tercera o cuarta empieza a dar y a la quinta ya se le armaba un lío cuando él aprendió a usar estos dos dedos y a cerrar junto a la raqueta apoyarse y envolver la pelota y la pelota le empezó a caer con la cantidad de fuerza que tenía al principio él me decía bueno pero si yo la cierro me puede caer antes y le digo está bien el secreto está cuánto tiempo la tengas en la cuerda pero primero hace que baje con la cantidad de fuerza que tenés y después de que aprendimos a que todas las pelotas que entren bueno cuanto más tiempo la lleves en la cuerda más lejos va a ir cuando encontrás largo la cerrás y te digo que en dos semanas dos dos semanas le empezó a pegar la derecha como lo dio y era una cosa no era una cosa tan complicada para un tipo tan talentoso él tenía una manera de solucionar las cosas increíble increíble me acuerdo que Franco Schilari que entrenaba conmigo en esa época hacía como dos años que estaba tratando de aprender la volea y el sistema de rollo y qué sé yo y David llegó y en una semana y media no se le movía la mano era un animal boleando un animal aprendió nada nada y hay jugadores que tienen mucho talento pero pero cuando él aprendió a entender los tiempos que de derecha no se tenía que apurar tanto y de revés manejalo como la sientas o sea cuando ves que te puedes acercar acercar cuando ves no pero él de este lado entendía muy bien el juego y de este lado lo único que hizo es tomarse un pequeñito más tiempo para tener la pelota en el lugar que él no le iba a errar y cuando él perdió ese miedo igual que el miedo con el segundo saque que el saque le pensó entrar uy se volvió se volvió una pesadilla para los otros perdón Fernando una cosita ¿me escuchás? déjame hacer dale dale Luli vos sí una cosita te digo que volviendo a a lo de Coria a cosas que se trabajaron con Coria una de las cosas que también se trabajó que me hizo escucharlo a Horacio acordarme es Guillermo jugaba muy lineal tenía muy muy buena velocidad de piernas muy buenos golpes pero una cosa que tenía tendía a hacer era jugar muy lineal y si jugaba tan lineal no le daba el tiempo como para poder primero empujar al jugador hacia atrás y después para poder meterse dentro de la cancha entonces es como que al defender lineal o al jugar siempre lineal no te da ese tiempo y ese espacio como para poder aprovechar que lo tiraste para atrás con una bola con parábolas y poder tomar la cancha en eso lo trabajamos mucho yo no sé si se acuerdan ustedes de la típica imagen de Guillermo cuando derraba una bola que no era dentro del patrón que tenía que jugar que hacía así y bueno eso lo trabajábamos mucho siempre yo le decía parábola jugá con parábola en estas situaciones para poder tomar la cancha y tener el tiempo para tomar la cancha si no la bola te viene rapidísima si vos jugás lineal entonces uno le daba el tiempo para meterse pero era la clásica que le quedó ese tic que hacía él que se autocorregía cuando se daba cuenta que había jugado una bola conceptualmente equivocada digamos si fue 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 hola hola te perdimos un poquito Fernando no te agarro pero mientras mientras no te agarro te cuento un poco de Fernando González te cuento un poco de Fernando mientras agarrás mejor señal te cuento bueno el trabajo que hicimos con Fernando fue primero también como él era un jugador que jugaba con un solo tiro él también necesitaba tiempo y él veía que todo el mundo o sea todo el mundo los grandes campeones del momento que eran Agassi y el Chino Ríos que jugaban tan lineal él pensaba que él también tenía que jugar para adelante y si jugaba para adelante la pelota le venía muy rápido y no llegaba nunca a invertirse y lo primero que hicimos es aprender a tener un poquito de curva en el saque como hacía Luli que le hacía picar y esa pelota con pique le daba tiempo a invertirse tomar la derecha y lo mismo con la derecha de apoyo Fernando tenía una derecha de apoyo que era era una tortura él enganchaba una derecha con peso y no salía de ahí porque te tomaba la derecha y te daba matraca a morir y también en ese esquema en lugar de tratar de arreglar los problemas trabajé en potenciar sus habilidades primero para que él ganara confianza y trabajamos muy fuerte en su derecha en la devolución de derecha en la derecha de definición y en que él tuviera tranquilidad con su saque manejando manejando el game de su saque logró no perder yo le decía en lugar de preocuparnos no que que no me muevo tan bien que el revés que el passing que la bola elegí para ocupémonos de ganar tu game de saque y después vas a ver como el problema se lo tiramos al otro y deja que el otro se preocupe de ganar su game de saque y si encima en este en este revoleo vos tenés una devolución de segundo saque de la hostia en el game que el flaco saque mal le pegamos dos hechazos y ganás y así fue agarrando confianza y después de que fue agarrando confianza empezamos a trabajar en bajarle el peso a sus piernas que tenía unas piernas muy pesadas y cambiar esas piernas pesadas en piernas potentes se volvió un jugador potentísimo explosivo y después lo mismo él tenía su ojo hábil era del izquierdo él veía muy bien la derecha pero el revés no veía tarde y él le quería pegar el revés adelante y la veía tarde la pelota y le pegaba siempre tarde y le salía paralelo en lugar de tomarla cuando sube aprendió a separarse a esperar ese tiempo para poder ver la pelota y ahí tener más control y el revés con Slice es un golpe que se pega más tarde y con esas dos variantes dejó de el revés ser un problema se hizo se hizo un un problema para cinco o seis jugadores en el mundo y no antes que tenía 150 tipos que lo jodían volviste Fer hola hola yo a Fer no lo escucho ¿vos lo escuchás? no yo no lo escucho a Fernando bueno aprovechemos contanos de contanos de 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 Cuevas ¿qué trabajaste con Cuevas? te saco te saco ahí estás ahí te volviste te saco se estaba se estaba se estaba transformando Horacito en el entrevistador ya le toca en un par de horas de nuevo así que contigo así que pero bueno no no muy bueno cambié el cambié estaba en la computadora cambié el teléfono porque se estaba perdiendo la señal y no se escuchaba bien una cosa que quiero retomar recordando a Navaldean ¿sí? es que recordar al padre de Navaldean creo que el padre de Navaldean fue muy positivo para la mentalidad de David o sea el armenio era un orberto era muy fuerte de cabeza viste que hay padres que te sacan lo mejor y a veces padres que te la complican ¿no? yo creo que el padre de David aunque se fue temprano ¿sí? fue un padre que sumó o sea realmente yo lo recuerdo muy bien en esa época era un tipo duro de negociar duro de pelear el padre de David pero mirá que con Coria en juveniles la mayoría de los partidos y yo obviamente imagínate que los padres hablé con los dos a los 14 años y me lo dejaron hasta casi los 19 ¿no? con el equipo de la asociación y el padre casi todos los partidos con Guillermo perdió o sea te diría que si jugaron 9 veces perdió 8 ¿sí? y el padre siempre le decía acabamos de aprender una forma diferente que teníamos que mejorar o sea nunca fue siempre fue vamos para adelante vamos para adelante o sea yo siempre lo respeté mucho por su mentalidad positiva o sea creía mucho en David ¿sí? y obviamente el acompañamiento de Javier los hermanos ¿viste? todo el grupo familiar pero lo recuerdo en Norberto porque creo que fue clave en esa seguridad que tiene David ¿entendés? David es un tipo que se te para y te cuenta su historia y creo que el padre hizo mucho bien vamos con Luli ahora que ya volví Luli ¿qué buscas en un jugador? o sea si te trajeron un jugador ¿qué buscas? no solamente en el impacto y no solamente sino en el perfil en la forma en el grupo familiar viste que el jugador es un compendio de elementos si mira yo creo que para que las cosas para que un jugador llegue a ser un gran jugador te hablo desde los inicios desde el desarrollo desde la formación yo siempre digo que hay cuatro patas uno es lo innato que tiene un jugador o sea que siempre está lo que es el talento innato después llegado el momento la motivación intrínseca del jugador por crecer por desarrollarse y por evolucionar siempre como jugador muy importante el entorno social familiar en el que se desarrolla creo que también esa es otra pata que es fundamental y cuando esas tres patas realmente funcionan muy muy bien entonces entra realmente a tallar un buen entrenador lo que puede lo que puede detallar diríamos si 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 esas tres patas están no están o alguna de esas no están es más difícil vos podés tener un gran entrenador o el mejor entrenador que es muy subjetivo pero el mejor entrenador pero si el jugador no tiene esa motivación es difícil que lo lleve a ser un gran jugador entonces yo creo que en ese sentido creo que es importante ver cuando alguien se te acerca o viene a buscarte o sea estudiar un poquito esas cosas el feeling también con el jugador la sensación la motivación intrínseca y las inquietudes de un jugador o sea muchas veces un jugador te viene a buscar y no sabe qué es lo que viene a buscar yo creo que cuando un jugador te viene a buscar y te dice bueno a ver qué ves en mí o sea qué podemos mejorar qué ves vos que yo puedo mejorar como jugador dónde ves un porcentaje para crecer y cuando eso empieza a suceder es que ese jugador tiene una motivación por ir más arriba por ir más allá y eso habla de que se puede hacer una buena relación de coach entrenador hay una frase el otro día la escuché que un jugador hace un jugador motivado y un gran jugador hace a un gran entrenador y viceversa ¿no es cierto? o sea si esas patas no están es difícil llevar a donde uno quiere llegar como entrenador así que eso la motivación intrínseca la inquietud que tenga el entorno y bueno obviamente siempre lo innato el talento que tenga y también creo que me gusta trabajar en un ambiente de trabajo de mucha sensatez de verdad creo que tiene que haber mucha mucha digamos verdad entre el jugador y el entrenador es difícil nuestra posición como entrenadores porque en definitiva es el jugador que te está contratando sería entre comillas como el jefe pero vos sos el que le dice lo que tiene que hacer entonces a veces se mezcla eso si las cosas no están bien claras es difícil muchas veces el entrenador es el que le dice al jugador cosas que no quiere escuchar y si el jugador ese como te decía antes tiene estas cosas claras de arranque es mucho más fácil hacer el trabajo y ese es el ambiente que prospera o que más éxito tiene en una relación entrenador jugador así que creo que esas son las y respeto respeto mutuo como dicen los japoneses cuando aparece el alumno aparece el maestro exacto vamos a ratito entonces y vos que buscas vos como desarrollador de jugadores que es que las claves tuyas que buscas que tenga el contenido tanto su juego como su personalidad el entorno cuáles son tus claves agarrándome de las palabras de Luli él y de todo lo que he escuchado en las charlas estas que hago por Instagram creo que la cualidad número uno es ganas el jugador que tiene ganas y está dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer para ser bueno ya tiene un plus importante lo segundo tiene que tenés que agarrar un jugador que no tenga lesiones es muy importante hoy en día si agarras un tipo que tiene lesiones o que tiene un prospecto de tener lesiones es muy difícil porque no lo podés no lo podés forzar para poder trabajar bien por lo menos mi manera es trabajar fuerte y si tenés un tipo que es físicamente frágil es complicado tenés que agarrar un equipo para ponerlo fuerte en las áreas que no está y la herramienta principal yo creo es tener algo diferenciador el jugador que tiene algo distinto es el jugador que puede evolucionar y el jugador que tiene todo en la media se queda en la media se caga de hambre el diferenciador puede ser cualquier cosa puede ser un saque arriba de la media puede ser tener un físico arriba de la media puede ser tener una garra o una percepción de juego arriba de la media tener una velocidad de juego arriba de la media tener un entendimiento del juego pero tenés que tener algo que haga que vos puedas solucionar las cosas más fácil que otros porque el tenis es semana tras semana tras semana tras semana y si vos te desgastás en todos los partidos te desgastás muchísimo no llegás a ningún lado muy bueno vamos con la pregunta la gente llevamos una hora y cuarto ya así que se nos pasó rápido esta como una charla de café tendríamos muchas cosas más para charlar pero como siempre es un gusto estar con ambos les voy a hacer algunas preguntas de la gente para que la gente también participe a ver Luli te ha sido una pregunta Tom de México dice en el 2009 le ganaste la final de Monte Carlo a Agassi ¿qué recordás de esa final? esa fue la final esa fue la final de Roma la de Agassi a Becker fue en en Monte Carlo si habla del partido contra Agassi bueno recuerdo yo venía ya de ganar Monte Carlo hacía tres semanas dos semanas sí tres semanas con lo cual venía con un con una confianza muy muy grande confiando cada vez más en en mi juego y llegar a esa final también había ganado algunos buenos partidos con lo cual era era una un desafío importante Agassi era en su momento en ese momento ya un una estrella diríamos ¿no? entonces recuerdo estar previamente al partido muy muy nervioso pero pero bueno confiado pero muy nervioso porque Agassi era alguien que que tenía mucha atracción generaba mucho alrededor de él y y era un jugador potente era un jugador que 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 un poco avasallaba y y bueno recuerdo esa esa sensación de eh antes de salir a esa final por el pasillo ese largo de Roma eh que que intimida un poco cuando vas a hacia hacia esa cancha eh estar muy nervioso ¿no? lo cual por un lado es bueno pero pero sentía que había un poco más de nervios de lo normal eh una anécdota con eso con ese día es que eh justo antes de entrar de salir del vestuario de entrar a la cancha eh se me acerca Jimmy Connor que que era un eh un tipo que odiaba a Agassi todo lo que representaba a Agassi él él estaba yendo y Agassi llegaba y se ve que algo había pasado entre ellos y no 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 había buena buena onda y se me acercó y me y me dijo un par de cosas para jugar con Agassi y me dio todo el coraje y decir vos le vas a ganar y tenés que ganarle o sea a mí me sorprendió porque bueno hasta esa etapa hasta esa etapa yo tenía 19 años o sea y que Connors viniera a darme consejos para enfrentar a Agassi fue toda una una eh una cosa muy fuerte que me pasó o sea que que después siempre hablé una buena relación con él entrenamos muchísimo con Connors pero esa fue un poco la primera el primer contacto con él y fue me sorprendió mucho muy buena Horacito pregunta para vos de Gala de México es una argentina que es psicóloga en México Gala pregunta ¿cómo trabajás cuando hay poca motivación intrínseca motivación interna del jugador? ¿cómo le sacás lo mejor? que se le cargo un especialista se lo vas a ver y después que me lo devuelva no hay una cosa que es muy particular y es que yo creo haber logrado con mi locura y mi motivación motivar a tipos que les costaba de hecho a Franquitos Quilari cuando empezamos en dos semanas luché tres veces tres veces le dije que no lo entrenaba más porque porque no me sabía a mí que el entrenador hiciera más esfuerzo que el jugador para ser jugador y creo que en ese trabajo es muy importante que vos te ganes la confianza del jugador que el jugador entienda que vos le estás dando herramientas para mejorar y que él tenga ganas de recibir el jugador que no tiene ganas de recibir le puede le puede dar la llave o sea la fórmula de Coca-Cola que te va a decir no engorda el blanco que quiere aprender trata de aprender y el que no quiere aprender es muy difícil a ver pregunta para los dos Luis de Colombia dice Horacio vos llegaste a tu mejor ranking a los 22 años y Alberto o sea Luli a los 20 bien ¿cómo podrían haber mejorado su ranking más grandes porque fueron muy jóvenes yo creo que yo creo que los dos arrancamos muy jóvenes en el circuito yo me acuerdo que el segundo Challenger que jugué lo gané el segundo ATP que jugué lo gané llegué al 31 a los 18 años no a los 22 a los 18 19 ya tenía mi mejor ranking de ahí no pude subir más y a mí como te decía antes me quedaba sin potencia para ir a pelear cuando te encontrabas con un tipo como Luli que haciendo el 60 el 70% de su fuerza hacía que yo haga el 85-90 en la ecuación no había no había no había no había como aguantar y en caso de que algún día yo pudiera aguantar y pudiera encontrarle la manera al otro día me tocaba otro tipo cuando estás hablando cuando estás hablando en el nivel bueno en los niveles más bajos no hay problema pero cuando llegás al nivel bueno a los Master 1000 a los Grand Slams que tenés un partido duro tras otro yo me quedé sin potencia física para aguantar a estos tipos Luli mira en mi caso un poco como Horacio mi primera mi inserción en el profesionalismo fue muy rápida muy rápida o sea yo a los 17 años que fue mi primer año de juniors ya jugué mi primer satélite en España satélites duros en España saqué mis primeros puntos al año siguiente jugué otro satélite que gané en Brasil otro en Austria y gané un Challenger y fui subiendo rápido hasta ese año 89 que que bueno salteé tres o cuatro escalones ¿no es cierto? en en de golpe o sea estaba el inicio del año 60 50 y pico y para mitad de año estaba 8 entonces salteé salteé muy rápido lo cual de alguna forma obviamente estuvo espectacular y fue fue algo que pero fue algo que no nos esperábamos como equipo con Pancho tan rápido y en algún punto después me jugó un contra era muy chico para procesar todo lo que vino después y me costó ¿cómo? ¿mucha expectativa? ¿había? ¿o sea generaste mucha expectativa? mucha expectativa sí mucha expectativa a nivel nacional era el primer jugador que se metía a top 10 después de Villas y Clerc entonces había mucha expectativa no solo a nivel nacional sino después empieza los tiempos en el circuito te cambian hay otros tiempos te requiere más la prensa te requiere más los sponsors hay compromisos y eso empieza a generarte a esa edad que todavía uno no es lo suficientemente quizá maduro en algunos aspectos me costó asimilarlo me llevó un tiempo después caí bastante en el ranking y volví al año y medio dos años a tener prácticamente casi mi mejor repetir mi mejor ranking llegué a 11 de nuevo yo sentía que era mejor jugador la verdad que sentía que era mejor jugador llegué a la final de Key Biscayne en ese año que pierdo con Chang 7-6 7-5 7-5 7-5 mejor jugador más completo empecé a entender un poco bastante mejor de qué se trataba esto de ser profesional de tenis porque cuando uno va subiendo y con la espontaneidad de un chico y que todo se lo lleva por delante es una cosa cuando tenés que empezar a defender todo lo que hiciste cuando tenés que ante la expectativa de la gente cumplir es diferente pero bueno empecé a entender un poco mejor lo que significaba todo eso y hacer a tomármelo de otra forma y si bien yo sentía que era mejor jugador no tuve los resultados que tuve en ese momento cuando tenía 18-19 años llegué a muchas finales que no pude cerrar contra grandes jugadores es verdad perdí contra Stiggen en Sturdard perdí contra Michael Chang ahí en en Kiviskein que era en ese momento considerado el quinto Gran Slam después perdí final contra Sampras en Kitsfield perdí contra Gustafsson en Bostad varias finales que si bien no las ganaba yo como jugador me sentía un jugador mejor después me lesioné muy joven y no pude seguir adelante pero yo creo que hubiese estado sintiéndome mejor jugador más maduro hubiese producido más más cosas ¿no? pero bueno lamentablemente la historia eso es historia bueno vamos a las últimas dos porque dentro de un rato se van a ver de nuevo en otro live de Horacio así que la gente que los quiera escuchar el que nos está viendo en un ratito nada más por el Instagram de Horacio de la Peña van a poder también seguir con Luli ahí Horacito tiene compañía Horacito dos preguntas una para cada uno rápida y cerramos ya con los comentarios le ganaste en el 87 a Mackerron en primera de Roland Garros ¿sí? ¿cómo fue ese partido? ¿cómo fue? porque en esa época Mackerron todavía era top ¿no? bueno Mackerron todavía en esa época era bueno en el 84 que también jugamos en primera de Roland Garros él venía de ganar 87 partidos seguidos y yo era mi era mi primer Roland Garros venía de ganarle el día anterior dos días antes al Lendel 6-2-6-2 en 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 y bueno y ese año Roland Garros no lo gana en Milagro tenía dos Z-0 y Breck al Lendel le estaba pintando la cara pero cuando jugamos tres años después en el 87 como yo te decía cuando yo jugaba con alguien que no me que no me pasaba en potencia le hacía mucho daño y Mackerron de la manera que él jugaba él usaba mi fuerza y yo no tenía mi fuerza y jugamos a mi velocidad y en mi velocidad en Paul Maragin yo jugando un muy buen tenis y teniendo una muy buena escuela de passing lo complicaba mucho sí y yo surdo aparte que su gran saque llegaba a mi derecha y también tengo que ser tengo que ser honesto el partido fue muy parejo y con un set iguales saque a saque 5-4 me acuerdo que en el él saca 30 iguales y yo fue un punto increíble increíble tengo suerte fue un buen punto le gano tengo un set point y y Mackerron me hacía mucho me sacaba al cuerpo con slice de zurdo acá se me metía yo la bloqueaba y él llegaba me voleaba largo y no tenía como salir en el set point me hizo eso me sacó al cuerpo yo la bloqueé adentro él entra me volea largo por revés y yo quiero tirar un globo hago así para tirar un globo para arriba y le pego con el caño y me salió un fácil cruzado Luli me salió un fácil cruzado con el caño así pum voló la pelota y Mackerron me mira así y dice no puede tener tanta suerte y yo le digo sí como que la tiraste y se quedó tan caliente tan caliente que le volví a quebrar al otro guente caliente y ya me fui breca arriba en el cuarto y no lo pudo sacar de la calentura que tenía pero lo cierto es que el juego de Mackerro la velocidad que él jugaba en tierra en tierra me acomodaba mucho más y yo podía jugar mucho más pensá que lo mismo me pasó yo dos años después cuando gana Michael Chang Roland Garros yo juego con él en el US Clay Court Championship y también le gano porque Chang era un jugador que en esa época usaba la velocidad de los otros era un chico que se formó en cancha rápida y tomaba la pelota cuando mi pelota subía no me hacía nada yo se la tiraba alta con efecto de revés que tenía las dos manitos juntitas contrario que cuando alguien le tiraba fuerte se apoyaba en la pelota del otro y te hacía correr como loco pero por eso yo creo que pude tener esa linda victoria contra John Patrick Sí muy linda victoria Luli pregunta ¿qué te quedaron de las dos finales de Copa Davis 2006-2008 la antesala de la final bueno 2011 hizo final también argentina con Tito Vázquez como capitán y después viene el ganar de la Copa Davis de los 2006-2008 ¿qué te quedó así a la distancia de la experiencia? Mirá puntualmente esas dos eliminatorias son 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 especulares lo que me queda de Copa Davis yo estuve cuatro años y medio como capitán desde desde mediados 2004 que arrancamos con 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 Atenas las Olimpiadas y y bueno los cuatro años de Copa Davis con esas dos finales la experiencia fue espectacular sinceramente es algo muy lindo yo como jugador viví muy muy intensamente las las Copa Davis con Horacio compartimos una que fue la de Canadá esa que hizo referencia del antes que jugó con Batata yo jugué uno de los ingles y creo que Guillermo Parolán jugó el otro si no me acuerdo y la verdad que yo lo vivía muy intensamente como jugador me encantaba aún en mi peor momento diríamos en el circuito cuando jugué Copa Davis en ese momento siempre lo jugué bien era algo que me motivaba extra con lo cual ser estar desde el otro lado de capitán fue algo que también lo viví muy intensamente me gustó muchísimo que me quedan de esas dos finales bueno la de Rusia fue espectacular se nos escapó cerca y terminamos de locales perdiendo allá pero bueno se hizo se hizo un gran un gran año ganando buenos partidos y de la final de la final con 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 España en Argentina me quedó un sabor obviamente amargo es algo que siempre va a estar ahí lo acepto con el tiempo creo que todos lo hemos aprendido a aceptar pero el sabor amargo está y de no haber podido lograrla en ese momento era algo que todo el mundo anhelaba hace mucho tiempo tuvimos esa oportunidad y no se pudo aprovechar por diversos factores que me parece que no viene al caso meterse pero la experiencia en sí de la Copa Davis yo estuve creo que tres o catorce eliminatorias momentos muy muy intensos y lindos y momentos tristes amargos creo que obviamente el más amargo la final de Copa Davis es más de plata pero muy rica muy rica experiencia además en el 2006 era un equipo muy lindo era muy un equipo en el 2008 por supuesto que también pero creo que fueron experiencias que el público argentino acompañó y libró mucho a ver para finalizar tenía una pregunta polémica también pero no esa porque ¿cómo? después a ver ahora cito dame dos o tres recomendaciones dos o tres recomendaciones para los profes que nos están mirando que llevan casi una hora y media con nosotros acompañándonos el que tiene un junior que se está formando ¿qué le recomendás que hagan? ¿qué es de tu visión hoy? ¿qué pensás que son las tus prioridades? por supuesto que yo sé que son muchas pero me refiero darle dos o tres consejos a los que nos están mirando que cuiden en el proceso creo que lo primero que tienen que entender es que tienen que darle mucha más importancia a las dos primeras pelotas la formación sudamericana está en siempre en meter horas derecha cruzada revés cruzada una y una dos por una y cuando estos chicos se encuentran con el circuito internacional se encuentran juegan entran y saque una dos pelotas saque una dos pelotas y si no están acostumbrados a tener una buena devolución y a tener una buena jugada de saque tardan un par de años en llegar al en acomodarse yo creo que así como nosotros tuvimos que hacer una transición de aprender el juego de aire hoy hay que hacer una transición de entender el juego de saque y devolución mucho más hoy los grandes jugadores son los que entienden y manejan bien esa ecuación saque y las primeras dos pelotas y devolución y las primeras dos pelotas para hacerlo corto me puedo quedar dos días hablándote pero para dar un consejo piola rápido me parece que es importante de hecho ese es el tono porque sé que podemos estar hablando horas de este tema y hay muchos otros temas del tenis argentino que no tocamos hay mil cosas pero lo importante es que se lleven siempre todas las que se lleven algo de lo que alguien está pensando todo lo que estamos haciendo tiene sentido como lo hacemos también en tus charlas Luli alguna recomendación para ese entrenador joven 25, 28, 30 años que tiene la ilusión de sacar un jugador de tu visión que le dirías hay gente de toda Latinoamérica que nos escucha si principalmente como que crean en ellos que crean que se puede porque cualquiera ya lo ha demostrado mucha gente que desde las bases se puede llegar que crean que laburen fuerte para eso es verdad lo que decía Horacio del tenis moderno hoy hay estadísticas que pueden mostrar eso que el que gana más del 50 y pico por ciento de los puntos de menos de 3 o 4 bolas es el que se termina llevando el partido eso es real pero yo lo que diría es que que se enfoquen en el proceso de formación de a largo plazo de un de un junior adquirir ese talento o esa o esa habilidad para manejar esas dos primeras pelotas no es de un día para el otro es un proceso o sea tienen que ir hacia eso y entender que es un proceso y hacerlo entender a los chicos después en simplificar las cosas sobre todo en el desarrollo el tenis es un deporte ya muy difícil para hacerlo más complejo metiendo cosas raras hay que entender 3 o 4 conceptos básicos que todos los 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 jugadores de tenis lo manejan y realmente o sea hacerse eficiente en esos 3 o 4 conceptos de juego pensar mucho en el desarrollo como de personas antes que los jugadores creo que eso a la larga forma buenos buenos campeones y y siempre pensar a futuro no en el hoy no no en lo que conviene hoy sino en el jugador que quieren formar a largo plazo porque si hoy nos detenemos en el hoy hay cosas que que no que no se pueden lograr esto quiere decir no pensar en los resultados tempranos no pensar en 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 que tener un chico que gane de a los 10 años es es a cualquier precio es importante creo que el proceso a largo plazo es lo más importante bueno muchas gracias Luli bueno Horacio Luli les quiero agradecer de corazón mandarles un fuerte abrazo ha sido muy linda la charla muy no solamente divertida pero muy nutritiva cuando yo fundé el Segal Institute que tenemos muchos proyectos es crear exactamente lo que hablamos ¿no? un nuevo paradigma una nueva forma de desarrollar entrenadores que trabajen en forma holística trabajen en la parte humana junto con los valores y todo lo que tiene que ver con la parte del tenis así que les quiero mandar un fuerte abrazo de corazón gracias por el tiempo que nos brindaron a toda la gente de Latinoamérica que nos sigue les recomiendo que sigan también a Horacio en sus charlas bien hoy también en un rato está con está con Luli ¿sí? como decía antes mandarles un fuerte abrazo a cada uno gracias Fernando igualmente para todos y bueno un gran saludo y un gran abrazo a toda la gente que está viendo de Latinoamérica este vivo sí y que aprovechen en estos momentos de nutrirse de conceptos porque después vamos a volver con todo con el tenis ¿eh? cuando se termine el coronavirus van a volver desenfrenados así que aprovechen para anotar todo y pasen la línea decirles también antes que nos despidamos finalmente decirles que el viernes estamos con Timothy Gowley que recordarán escribió el libro de Inner Game de Tennis es un libro clave de la parte psicológica del tenis es una de las biblias del tenis damos una charla exclusiva el viernes en forma directa así que los que nos están escuchando están invitados a vernos también el viernes suerte en la charla abracito con Luli fuerte abrazo cuídense hasta luego abrazo te veo rápido un rato chao abracito 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 Gracias por ver el video.